Miren, seguimos aquí justamente en Sainalto, Zacatecas, atendiendo el reporte de la persona. Ya fuimos al Seguro Social y la directora amablemente nos atendió y ella nos dice que efectivamente todavía ha estado de alta, que no va a tener problemas, lo van a seguir atendiendo, de hecho van a apoyarlo con su pensión, van a hacer lo posible por ayudarnos con él. Estoy aquí en la delegación, esta es la delegación de seguridad, bueno ahí dice seguridad vial, pero ahora ya cambia y es policía vial, pero la encontramos cerrada, está cerrada, son aproximadamente, ¿qué horas trae por favor? Oiga, ¿no traerlo? Ya pasa de las 3. Las 3, como las 3, que estamos hablando de que es una oficina que, pues es el servicio. Aquí le preguntamos a una señora que va pasando, que amablemente nos va a dar la hora. 3.13. Muchísimas gracias, son las 3 de la tarde con 13 minutos, posiblemente sea horario de oficina, no, y ya no esté, nos dice aquí la vecina de la muchacha que acaba de cerrar la oficina y pues ya se fue de aquí, pero no tenemos este, alguna patrulla, aquí nada más está el letrero que dice exclusivo, policía vial, pero no hay patrulla, no hay patrulla aquí. Y miren, aquí están los taxis que dice la señora, a lo mejor sería cuestión de cuestionarlos, pero la autoridad es la que se debe encargar de esto, no está. Continuamos nosotros. De Zainalto. Cuando veníamos ingresando, nos dimos cuenta, aquí en la entrada a Zainalto Zacatecas, hay una problemática. Desde aquí, desde estas instalaciones donde está Protección Civil, desde aquí empezamos a ver muchos chicos que iban, pues se inundó la calle, de muchos muchachos y muchachas, este, que iban saliendo por aquí. Estamos pasando la secundaria, no sé cómo se llama, la secundaria de aquí de Zainalto. Todo esta zona, todo esto que, donde vamos ahorita caminando, iba llena de estudiantes, de muchachitos, incluso allá hasta llegaban a pedir ride de lado a la entrada, del lado derecho tenemos a la secundaria. Y del lado izquierdo tenemos la preparatoria. La preparatoria, pues podemos ver ahí unos camioncitos que están arrumbados y que comentan los muchachos, no funcionan. Entonces ellos se tienen que ir todo este tramo, este tramo donde yo ahorita voy recorriendo, se tienen que ir a pie. Y, pues, para ellos es un poco tedioso. De hecho, comentan que sí quisieran, que sí quisieran que les pusieran un transporte para que ellos pudieran llegar, porque de aquí al centro sí está retirado. Y es por eso, es la queja. Y es la petición que le hacen al presidente municipal, pues, que les hagan caso, porque la caminada sí está larga. Llevan sus mochilas, llevan sus útiles. De hecho, todavía podemos ver ahí jóvenes que se detienen un poco a descansar, porque el tramo que recorren es considerable. Esto es parte de la problemática, entre otras que hay aquí en Zainalto, Zacatecas, donde fuimos a buscar al delegado de tránsito y está cerrada la oficina, no hay patrullas, no hay nada. Está completamente olvidado todo esto. Esto es en Zainalto, como en cualquier otra parte. La falta de autoridad, la falta de apoyo para nuestros chavos.